Como de que era mi tierra, Chihuahua Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de profina No es que sea el alcohol Mi mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar Que todo va bien aunque no me lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación En un motel de carretera Y unas gotas de lluvia Que traigo en esa maleta Ruedan por mi balcón De mi mano ya desierta La mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien aunque no me lo creas Aunque a estas alturas Tu último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Báilale Eduardo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!